Antes que cualquier cosa, le doy la bienvenida a Álvaro Velasco, cumpleañero hoy. No, míralas mañana, escúchalas, con mucho cariño. Muchas gracias. Ten un gran cumpleaños, lo mereces, eres un hombre echado para adelante. Muchos años cumples, no, no es cierto. 35. Bueno, todos quienes te seguimos y te queremos, te felicitamos. Hasta ahí. Gracias, sí. ¿Viste el corte? Sí. Mi querido Álvaro Velasco, director de Sky Alert y de Sky Storm. El día de hoy, el Sistema Meteorológico Nacional, Sky Storm y también todas tus aplicaciones, reportan un sistema frontal, un frente frío, un número 23, que parece se está juntando con otras cosas. ¿Qué está pasando con todo este asunto climatológico en México? Y de ahí nos vamos a la caída de un meteoro, de un meteorito. Yo lo calificaría del centro hacia el sur como un invierno completamente normal. Hemos tenido una temporada cíclica, existe la niña, pero la niña no está muy poderosa, que digamos. Por lo tanto, los sistemas frontales, a veces impulsados por masa de aire polar y a veces no, es lo que nos causan a veces bajar a cero o a veces quedarnos en 7, 9 grados en la Ciudad de México, que está, la verdad, no nos podemos quejar. No, pero qué tal el invierno del norte, ¿no? Del norte, exactamente. Exacto. Monterrey sí ha tenido uno de los inviernos más fríos de su historia y es porque se ha mezclado también con muchísima humedad que ha llegado ya sea del Golfo o del Pacífico y que cruza todo Estados Unidos y por eso se forman esta mezcla de factores que provocan estas nevadas, agua-nieve o este pequeño granicito que es cuando estás entre cero y menos un grado. Y vientos gélidos. Sí, el viento es un factor, vieron ayer en Monterrey, amanecieron como a 10 grados y a las 3 de la tarde estaban a 2 grados, es decir, al revés. Pero también todo el tema de Coahuila, es decir, se va para todo el norte, Chihuahua, todos la están pasando bastante difícil. Exacto. Ahora, ¿se ha incrementado? ¿Es más crudo el invierno este año que el pasado? En ciertas zonas sí, como el noreste, está clarísimo, pero en otras no. Es decir, este año no lo creo como el peor invierno que hemos tenido, digamos, en promedio, por lo menos en la región. Estados Unidos notoriamente sí ha tenido algunos récords. Por ejemplo, Nueva York fue su año nuevo más frío desde que se tenga registro. Pero ¿por qué digo desde el que se tenga registro? Es que tenemos muy pocos años estudiando. Si tenemos un registro de hace 120 años, es muy poco para los tiempos que deberíamos estar evaluando y de evaluar ciclos más grandes, que es el sí, lo que podríamos evaluar como un cambio climatológico. Si hay récords, nevó en Florida, nevó en Nueva Orleans, nevó muchísimo en Texas y eso les llamó también la atención, pero no creo que sea muy generalizado el nivel de alerta en este momento. Ahora, a mí sí me sorprenden, o sea, ustedes en Veracruz que haya agua nieve. En Cofre de Perote es más normal. Es que Veracruz es súper diverso. ¿Y Puebla? Puebla, cerca de Cofre de Perote también. ¿Y Tamaulipas? Ese sí es más extraño. ¿No? Se me hace como que uno piensa en estos lugares, pues que estás en la costa, no en el caso de Puebla, pero que estás cerca del mar y como que esto no puede ser posible. Pero recordemos también la nevada de la Ciudad de México, que fue justo en enero del 57, 58, que cayó una buena nevada de más de 3, 4 centímetros. Es decir, no es un fenómeno que nos tenga que alarmar tanto. Debemos de seguir combatiendo este cambio climatológico a través de acciones individuales y colectivas. Eso sin duda, porque si no vamos a ver peor y peor y peor. Pero ya ha pasado antes casos en el que ha nevado en otras zonas, ¿no? Guadalajara nevó en el 97, todo el mundo se acuerda de eso. La Virgen de Guadalupe nevó. Y había otros lugares donde normalmente no había caído nieve, que sí cayó hace algunas décadas y que este año no ha caído. Por ejemplo, en Ciudad de México, ¿cuándo fue la última vez que recuerdas que llovió? Hace menos de un mes. En el sur. De manera generalizada tenemos... Pero torrencial. Sí, pero en el sur, muy focalizada. O sea, recuerdo coches flotando cerca del aeropuerto. Palabras más sencillas. Esa fue la de octubre. Esa es la de octubre. Y luego vinieron unas cuantas muy ligeras y se acabó. Tenemos más de 100 días sin lluvia generalizada en la ciudad. Por eso también la cantidad de polvo y enfermedades respiratorias que estamos padeciendo son muy notorias. O sea, tú limpias y a las dos horas ya está como si no hubieras limpiado nada. La cantidad de polvo que levantamos, porque en la Ciudad de México no ha habido humedad. Entonces, por más que baja la temperatura como antiera menos dos, no va a caer nieve mientras no tenga esa mezcla con humedad entrando. Ahora, colonias en la Ciudad de México, miren, nos escuchan en Chihuahua, allá en mi tierra, que les mando un abrazo con mucho cariño. Que pasan unos fríos, que se te corta la piel, así las manos aquí se te lajan, pues, se te laja la cara. Pero pues eso en la colonia donde yo vivo, pues no existe. Ah, no, no, ya está a menos cuatro en las mañanas. Sí. Entonces... En las zonas altas. A ver, ¿esto qué quiere decir, Álvaro, para entenderlo? Es invierno, pero al invierno se le están sumando cada vez más frentes fríos. Frentes fríos promedios son entre 50 y 60 anuales. Empiezan justo cuando termina, digamos, el verano. El primero de este año fue en agosto, finales, pero no llegan hasta México, por eso no nos enteramos tanto. Un frente frío baja tanto como lo impulse una masa de aire polar. O a veces se queda en la mitad de Estados Unidos, o a veces incluso se queda en Canadá. Bueno, en nuestra región, ¿cómo funcionan los inviernos? En otras regiones funcionan muy distinto, ¿no? En Sudamérica funcionan de lado, ¿no? Entran por Chile y siguen a Argentina. Así es como viven sus inviernos, pero ahorita están en verano. Y se van degradando, ¿es correcto? Se van degradando, exactamente. Y en México, pues, obviamente el norte, al estar mucho más cerca del polo, sufre mucho más las consecuencias de esto, más la mezcla de humedad, que esa sí puede haber causada por cambio climático. Ahora, pasando a otro tema que tiene que ver con un asunto climático, o sea, de meteorológico. El Servicio Geológico de Estados Unidos confirma la caída de un meteorito. Meteoro, está bien dicho de las dos maneras. Meteoro, cuando todavía no confirmas que haya caído. ¿Meteorito cuándo cayó? Cuando cayó, y ya puedes ver la roca, este, del tamaño que fue. Entonces, meteorito, porque ya está confirmado. Así es. Se iluminó brevemente la ciudad de Detroit. Válgame, eso es como encuentros cercanos de, como película de, 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 ciencia ficción. Sí, tres casos. El primero, el 2013, en Rusia, que sí cayó muy fuerte un meteorito, y ahí sí causó daños en, en ventanas y en personas que estaban cerca, y que la roca fue, fue recolectada por los geofísicos. El segundo, aquí en Ciudad de México, en Puebla, en Guerrero, se alcanzó a ver un bólido. Un bólido fue una roca que pasó, pero no se estrelló. Pasó por las capas, digamos, de la tierra, cruzó la atmósfera, se empezó a degradar. Ese choque, los gases de la tierra con la roca provocan ese destello impresionante, que fue lo que alcanzamos a ver. Yo lo vi, personalmente, aquí en Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, que habrá sido hace como dos años también. Y muchísimos usuarios nos reportaron en Skyler, que lo habían visto también en distintas regiones del país, y estaban asustados porque también se escuchó un ruido. Es como un boom. Eso es un bólido, y no necesariamente significa que cayó, aunque hayas escuchado eso. Eso es un meteoro. Un meteoro, exacto, que cruzó, pero no se estrelló y se siguió por el universo, si lo queremos ver así. Dice, antes de que te vayas con la tercera, dice Franciszek, que la última nevada en México fue en enero del 67. Hace 50 años. O sea, ya se puede volver a repetir. En Nuevo Laredo, nevó. Sí. Y ahorita está a un grado. En Ciudad de México, en los 50, yo iba a la primaria, dice Margarita Uruchurto. ¿Ustedes se acuerdan de la nevada? Yo solo he visto fotos. Yo estaba naciendo en ese año, o sea, que no puedo opinar en lo absoluto. Aristóteles Núñez no se acuerda tampoco. Tú, Rafa, tampoco. Ustedes, no, pues es que no, estamos tan más jóvenes que yo. De que está frío, está frío. Medio siglo, no inventes. Pero no es el único caso, ni es el único año en que nos ha pasado esto. Para despedirnos, Álvaro, ¿por qué morimos de frío? O sea, en la actualidad hay mucha gente que sale de su casa bien abrigado y mueren, sobre todo de la tercera edad. O sea, ¿por qué estamos muriendo de frío cuando deberíamos de tener las condiciones para no morir de frío? Muchísimo está en la infraestructura de nuestras ciudades. La gran mayoría de ciudades del occidente hacia el sur no tienen ni siquiera pensado calefactores dentro de las casas. Todas son unos congeladores por dentro y las personas mayores pues tienen mucho menos músculo, mucho menos calorías que quemar y de inmediato podrían sufrir algún tipo de colapso también por dejar de circular la sangre y el corazón se para por congelamiento mucho más rápido que otros factores. Entonces tendríamos que empezar a pensar en infraestructuras para el cambio climático, con inmuebles mucho más, mejores preparados para sismos, pero también para el clima. Porque de las conclusiones del 19 de septiembre hay muchísimo que sacar en los próximos días. Hay datos que a mí sí me preocupan del envejecimiento prematuro de los inmuebles en México provocado por terremotos. Ese es un factor que tampoco estaba... Es decir, este mito de si ya resistió, ¿este sismo va a resistir todos los demás? No, no, no. ¿Cómo creen? Al contrario. Se debilita y se debilita. Más vulnerables. La mayoría de edificios de mayor de cuatro pisos, después del 19 de septiembre, sufrieron un envejecimiento equivalente a 10 años. Porque se movieron 15 veces cada 30 segundos. No, me dije... Así nos quedamos todos. Petrificados con esa información. Helados. Tenemos que crear un plan de acción para eso. No nos tenemos que confiar de ya sobrevivimos, ya está. El 19 de septiembre fue la última vez que yo estuve aquí. 12 del día mencionamos que estábamos algo decepcionados porque en el simulacro no mucha gente lo hizo. ¿Te acuerdas? Estaba yo furioso en este micrófono diciendo cómo es posible que empresas no hayan exigido el simulacro a sus empleados. No vaya a ser la de malas, dije. No vaya a ser la de malas, que venga uno y prontito. Y lo que dijimos textual fue, el día en que tengamos un sismo en el que no nos podamos quedar de pie y que sea tan fuerte el movimiento, vamos a entender la fuerza de estos fenómenos. Y dijimos, ahorita es horario de oficina. Dios guarde la hora, que sea en la madrugada o a una hora fuera de horario de oficina, porque entonces vamos a estar viviendo otras circunstancias. Donde nos toquen horario de oficina, nos puede cargar el traste. Y pelas, salimos del aire y una hora después ya conocen la historia. Desde que saliste del aire, 14 minutos después. 14 minutos después de salir del aire. Hay demasiadas conclusiones, pero también hay buenas noticias que también te quiero comentar. Tú me dices a qué hora. Bueno, ¿te parece que hagamos un programa sobre resultados que los conocemos, pero consecuencias del sismo? Traigo sismólogos, traigo expertos en otras materias para que sea muy completo el tema y revisemos bien nuestros inmuebles. Arroba Sky Alert, arroba Sky Storm, cuentas que tenemos que seguir forzosamente para estar enterados del entorno en el que vivimos. Gracias. 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 Gracias.